Gracias. Gracias. No te comportes nada. Te habla ahí. Habla. Es decir, tú eres el jefe y pones las malas reglas. No, para después estar jalando la soga a uno. Explíqueme esto. ¿Qué acepto? Señores, está con nosotros el pastor Enrique Terrero. Y lo recibimos con un fuertísimo aplauso. Bienvenido. Pastor, bienvenido al programa. Esto es la checha de la tarde, aunque dice. Muchas gracias. A él le encanta eso porque tiene como mucha dinámica también en su iglesia. ¿A él le gusta eso? ¿Usted cree que la iglesia tiene que ser así? No, no. El que va es iglesia. Yo fui por primera vez. Goza. El jueves. Y voy para allá hoy de nuevo. No, porque se queda ahí porque eso no es más de lo mismo. Pastor, es el concepto que la gente a veces tiene. Como que el cristiano tiene que ser así. Yo te puedo decir que Jesús no era aburrido. La religión pone al hombre aburrido. Pero una relación con Dios realmente no le quita al hombre. Lo que hace es que le añade. Lo que pasa es que aprendemos a diferenciar. No es lo mismo alegría que gozo. La alegría es algo temporal. Sí. Algo que es circunstancial. Tú estás alegre porque algo te puede haber pasado. Me dieron avis. Pero el gozo viene por lo que tú eres. Entonces el gozo está arraigado en la identidad. Cuando tú tienes identidad no importa donde tú estés. Tienes simple, tan sencillo como es. Por eso Jesús no variaba. Él podía estar en la casa del pecador. Como podía estar en el lugar serio, en la sinagoga. Como podía estar en el templo. Era la misma persona. Atención mamá. A mi abuela. Que siempre. No puede ser. Estamos en cosas serias. Le decían a uno. Estamos en cosas serias. Cuando se rezaba y cosas así. Doña atención. Estamos en cosas serias. Pero nos vamos a gozar aquí con el pastor. Porque él es eso. Su concepto es eso. Cuéntenos el motivo de su visita acá con nosotros. ¿De qué nos vas a hablar? ¿Con qué nos va a nutrir hoy? Bueno, nosotros tenemos una actividad que es el 18 de este mes. Esencialmente por eso venimos. Para extenderle la invitación tanto a ustedes como a toda la audiencia que nos ve. ¿Verdad? Es una actividad dirigida especialmente a jóvenes. Pero es abierta a todo público. Tiene un título. El título es amor, deseo o propósito. Es una charla. Es más que una charla. Es un tiempo de testimonio. Es un tiempo donde vamos a hacer. A recibir algunas instrucciones de cómo llevar una relación. Ya sea de noviazgo, de matrimonio. O simplemente cómo nosotros podemos poder acercarnos con mayor efectividad. Y cómo descubrir si es la persona correcta. Y cómo identificar lo tóxico de una relación y todo eso. Yo creo que en eso... Vamos a aludir a una relación sana. Independientemente sea amorosa, de amistad, noviazgo. Claro. Esas tres palabras que usted aglera en esa actividad. ¿Por qué el amor, el propósito? Deseo y propósito. Bueno, tú sabes que esas son las tres vertientes por las cuales generalmente nosotros estamos en una relación. Ya sea, bueno, cuando no tenemos una, no tenemos definido qué es lo que nos mueve en la relación. Entonces, vamos a tener resultados. Y los resultados o vamos a tener consecuencias, que son los mismos resultados, pero no en la efectividad que nosotros queremos. Entonces, el no tener esa pregunta bien clara en nosotros, podemos perdernos de lo mejor de la relación. Hay mucha gente que se divorcia o se deja o simplemente deja de conocerse por cosas que son sencillas, que pudieran resolverse de manera eficaz si tuviésemos el conocimiento correcto acerca de... Recuerde que una relación implica que estamos dos educaciones. Hay dos educaciones, hay dos personas con temperamento, carácter diferente. Hay muchas cosas que envuelven, no es solamente la parte de lo que me gusta de la otra persona o lo que me agrada en el aspecto de que estoy contigo. Entonces, por eso, si es por amor, si es deseo y si es realmente propósito. Esta palabra, esta última, es una de las palabras más importantes que todo ser humano debe manejar. ¿Por qué? Porque propósito no es más que en la definición de la palabra es la esencia original o, mejor dicho, la intención original de lo que soy. El propósito parte desde el ser. Todo lo demás parte desde el hacer que tú haces. Cuando tú dejas de hacer algo, se te quitó la motivación. Pero cuando tú conoces que eso es lo que tú eres y eres parte de un propósito, entonces es más fácil tú entender que aunque hayan situaciones difíciles, puedes luchar para que eso llegue a un fin. Eso que usted dice de situaciones difíciles. Se están dando mucho. Se están dando mucho. A veces parejas tienen momentos muy difíciles y llega ese momento que no lo puede resolver y a veces se separan hasta por algo que puede ser. Se puede hablar de manera entendible, pero no llegan a ese propósito, como usted dice, de poder entre los dos ponerse de acuerdo. ¿Qué pasa eso? El propósito es lo que hay tres preguntas esenciales para poder descubrir lo que nosotros somos. Primero, ¿quién soy? ¿Quién soy? Mucha gente no sabe lo que quién... O sea, nosotros o el ser humano, dependiendo la cultura, a quien tú le preguntes, va a identificar lo que es con lo que estudió. Si estudió medicina, yo soy médico. Pero tú no eres eso. Esa es tu profesión. Entonces, si una persona tiene una baja estima, cuando tiene un título, el título lo pone delante. Sí. No sé si ustedes han visto que gente, un ejemplo, anda con una placa mandada a hacer con hierro fundido que dice juez o abogado. Doctor. Doctor, médico. Doctor, médico, cualquier cosa. Eso radica ¿dónde? Radica en la identidad. Yo necesito que todo el mundo sepa lo que yo soy. ¿Cómo lo identifica? Exacto. Entonces, el propósito nos ayuda a valorarnos a nosotros mismos. Incluso la raíz de la autoestima comienza dentro del propósito, porque es la identidad. Mucha gente está perdida porque simplemente no tiene un sentido de identidad claro. No nos enseñaron. Eso tiene que ver con la educación. Tiene que ver quién me crió, cuál fue. O sea, hay muchas vertientes. Cómo te trabajaron el ego, porque hay una frase muy, muy propia de este autor que me encantan sus libros, Walter Rizzo, que dice, al momento que tengas que exponer lo que eres, dejas muy poco que pensar a lo que en verdad eres. Exactamente. O sea, cuando tú tienes que aludir a yo tengo, yo soy doctor, yo tengo un doctorado. O sea, ¿de qué más vas a hablar al momento de que se termine eso? Es así. El apóstol Pablo lo habla en una carta, se llama la carta a los corintios, una iglesia que él mismo fundó, y que en un momento la iglesia, por causa de que él tuvo que corregir varias veces condiciones y actitudes de esta iglesia, él le escribía. Él no es igual que ahora, sino que él hacía cartas y enviaba a las iglesias. Entonces, él les dice, ¿acaso tengo yo que para presentarme a ustedes necesito cartas de recomendación o simplemente mis hechos, lo que soy y lo que he sido con ustedes, habla de lo que realmente soy y represento? Entonces, por ahí va el asunto. Hoy en día, volviendo al tema, volviendo al punto, tenemos una condición en la cual los jóvenes, lamentablemente, estamos muy centralizados en la información, pero nos hemos olvidado. Estamos muy desconectados de la interrelación, de la socialización y de que realmente nosotros no somos. Ustedes van a cualquier lugar y de manera, nos pasa todo, que de manera inconsciente, estamos sentados con alguien que estimamos y de un momento a otro sacamos el celular y estamos viendo redes sociales. No desconectamos totalmente. Y estamos juntos, pero no estamos, estamos separados. Lo que está pasando ahora mismo es... Entonces, hay esa parte. Si nosotros de manera intencional no lo trabajamos, de manera programática, no lo hacemos, no perdemos de lo mejor y entonces cuando, lo que tú decías, que vienen situaciones y se meten en la relación, pero cuando venimos a despertar ya es muy tarde, ya eso ha hecho una raíz bien fuerte. Entonces, entonces, comienza a competir el ego, el orgullo. La gente hoy en día pierde a la persona para ganar su argumento. Sí, tengo una interrogante para usted. Yo he visitado en varias ocasiones su iglesia. Veo que la mayoría de las personas que están congregadas allí son jóvenes, inclusive parejas y son jóvenes. ¿Cuál entiende usted que ha sido la clave esencial para atraer y convocar, tener una tan buena convocatoria para con la juventud, donde se entiende que la juventud es la parte más dispersa, menos enfocada, menos disciplinada y aún así se mantiene enfocada en su iglesia? Bueno, la Biblia lo llama de esta forma. La Biblia dice que los jóvenes son la fortaleza de los pueblos. Con los adultos tú construyes a través de una economía. Con los jóvenes tú construyes a través de su pasión. Cuando tú le enseñas a descubrir su pasión, que también tiene que ver con su propósito, la respuesta va a ser compromiso. Esas tres cosas, cuando tú conoces, cuando tú le enseñas su pasión y descubres su propósito, inmediatamente hay un compromiso. Esas son las tres cosas más fundamentales. No hay un poder de convocatoria, podríamos decir, de decir que yo soy mejor o que... No, nada de eso, sino que simplemente Jesús tenía un atrayente. Jesús era una persona que no podía pasar desapercibido donde quiera que iba. La iglesia debe tener esa esencia porque es la esencia de Jesús. No, la iglesia no es para personas viejas. Por el contrario, yo soy un viejo, yo tengo 46 años, pero en esencia nosotros debemos de procurar de que esa, que es el área más vulnerable del ser humano, tanto la juventud como la adultez, también joven, ¿verdad? Sea la parte que esfuerce, que sea el motor para poder alcanzar a todo lo que... Yo creo que en esencia es el mensaje. Cuando la gente se le habla lo que realmente es y no lo que sencillamente quiere oír, yo creo que llega un momento donde la gente responde. Bueno, vamos a poner la imagen de la actividad, del evento, que el pastor nos está invitando y repetirle, pastor, dónde será la actividad, a qué hora será la actividad y qué van a ver las personas en esa actividad, a quiénes darán la charla de la conferencia. Bueno, tenemos ahí como se ve en el afiche, ¿verdad? La actividad es en la iglesia Monte de Dios, está en la 27 de febrero, aquí en 19, cerca de... Frente donde quedaba el palacio. Donde quedaba el supermercado del palacio, que ya no está. Es el 18 de mañana, viernes en 8, el viernes 18 de octubre, a las 7 de la noche, y vamos a tener unos pastores jóvenes, se llaman, ellos son los pastores Bogart, Miguel y Mariana Bogart. Ellos son dos jóvenes que duraron alrededor de casi tres años en una relación, tienen más o menos un año y algo que se casaron, pero tienen un testimonio bien fuerte en el sentido de lo que es el cómo desarrollar una relación. Vamos a estar mi esposa y yo, y luego al final vamos a hacer un panel donde va a haber preguntas y respuestas. Así que las personas, así que las personas, vayan a esta conferencia, a las personas, como dice el pastor, jóvenes que quieran aprender un poquito más, llevar una vida de pareja estable. Nos caería bien, yo creo a los tres, llevar a las parejas. Claro, yo les voy a enviar la invitación de ustedes, se la voy a enviar con Yosauro, y Mariana, eso va por mí, yo lo voy a... A gozar, a gozar, en nombre de Dios, a gozar. Las personas, ir a este evento, quedan cerca de Demoya, al lado de Demoya, restauran, y las personas irán a aprender un poquito más, y más en esta sociedad que estamos... Unos tiempos tan difíciles, que la inteligencia emocional... Y un orden, hay un orden en esa iglesia, le cuidan su motor y todo. Esto está bajo aire, pastor. Claro que sí. Mejor hay que bajarlo, hay que apagarlo. Así que las personas, pastor, mil gracias por la visita. Gracias a ustedes, valoramos esto, y puedo decirle a toda la audiencia que el mayor recurso que Dios le dio al hombre es el tiempo. Si usted invierte mal su tiempo, usted va a obtener resultados según lo que usted haya hecho con su tiempo. Una de las cosas que menos el hombre hace es invertir tiempo en sí mismo. Véalo como una inversión de tiempo en usted y en su relación. Así mismo, gracias, pastor. Así que... Muchas gracias. Bueno, ya terminó el programa. Sí, se nos terminó el tiempo. Está como chingas. Nos vemos mañana, mañana. Vamos a rifar boletas para que usted vaya a ver a los indios. Los indios. A apoyar, que estamos en la final. Estamos en la final, empiece la final mañana. Así que las personas, mañana atentos a nuestro programa, que vamos a regalar boletas para ir a ver a los indios. Así que nos vemos mañana. Señores, mañana un compromiso. Buenas tardes, aquí a las 4. Buenas tardes, aquí a las 4.